Hola, bienvenidos a mi story channel. Hoy vamos a hacer una lectura concreta en el Bereshit, o sea, el libro de Génesis. Y si tienen cerca una Biblia, los invito a que la tomen y puedan leer este texto. Pero antes de que ustedes la puedan leer en su idioma, que es el español, les voy a leer en el idioma original, o sea, en hebreo. Vamos a ver qué dice el primero de Génesis, o sea, el capítulo 1 de Génesis, del versículo 26 al 27. Claro, para ustedes, pues el hebreo, tanto como para mí, es difícil de, pues, de poder llegar a sacar conclusiones. Pero ustedes van a leer en sus Biblias, en sus hogares, como les dije, el primero, el primer capítulo de Génesis, versículos 26 y 27. Es súper importante que les haya leído en hebreo, porque vamos a analizar unos términos para poder comprender, porque en realidad lo que a nosotros nos enseñan de la Biblia es algo muy distinto a lo que los escritores originales querían contar. ¿De qué se está hablando aquí? Básicamente, está hablando el Elohim, está diciéndole a otros Elohim, porque está hablando en plural. Porque si vemos el texto en español, dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Hagamos, hagamos es un verbo en plural y es una, como vamos, hagamos, es una invitación a una acción. No está hablando él consigo mismo, está hablando el Elohim con otros Elohim y les está incitando a una acción. Aquí habla de hagamos, pero se supone que esto es la creación del ser humano, la creación del primer hombre, de Adán. Pero vamos a concentrarnos en un término bastante importante. Aquí está hablando de que, por ejemplo, en el otro versículo, en el 27, pareciera que el escritor bíblico quisiera hacer énfasis en que el Elohim, los Elohim, aportaron algo para realizar al hombre y ese algo es el Bet-Selem. Aquí está, Bet-Selem. ¿Qué es el Selem? ¿Qué es ese Bet-Selem? A nosotros nos lo han traducido como a la imagen y semejanza de los Elohim. Así querían hacer al hombre, a su imagen y semejanza. ¿Por qué no van a mirar al diccionario qué significa imagen? Imagen, más o menos, en los términos en que lo pueden encontrar en un diccionario, significa, es una representación de algo, de un objeto. Si hablamos de lo que nosotros consideramos imagen, normalmente es la representación en un dibujo, en una pintura, en una fotografía, en cualquier medio que pueda representar una imagen. O sea, esa figura, ese objeto representado se llama imagen. Entonces, ¿a qué podría referirse el Elohim con hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Semejanza es como parecido a nosotros. ¿Qué podrían ellos aportarle al hombre que llevara su imagen? Según vemos aquí, es el Selem. Entonces, el Selem es algo que porta la imagen de ellos al hombre. ¿Qué podría llevar la imagen de un ser al otro? Me viene en mente en este momento un ejemplo que es muy común entre nosotros, al menos en mi país, cuando nace un niño, lo primero que hacemos es verle la carita y decimos ¡Ay, no! Pero es que es la misma cara del papá o de la mamá, según sea el caso. Es algo muy normal, lo decimos sin, digamos, tener en cuenta todo lo que hay en la genética bien envuelto. Pero una persona, un científico, sabe muy bien cómo llegó a pasarse, a transferirse esa imagen de los padres al niño. Pues por medio de información genética. Entonces, no podríamos pensar que los Elohim estaban transfiriendo al hombre en el Selem una especie de algo, algo, que transfería su imagen, o sea, su información genética a los seres humanos. Porque pónganse a pensar ustedes, crear de la nada, un ser, empezando que en la Biblia el término crear, que se referiría a hacer de la nada, no existe. Lo que a nosotros nos traducen como crear de la nada, está aquí. Vamos a buscarlo. Es un término. Bará. Bará significa modelar, moldear, hacer algo, digamos, mejorar algo, modificar mejor, modificar algo tal vez para mejorarlo. Eso significa bará. En la Biblia no existe, por ninguna parte, el término crear. Eso no existe allí, ese concepto. O sea, que ya tenemos allí identificada una de las cosas que son realmente un engaño que nos ha implantado la teología. Eso no es absolutamente real. Crear de algo que no existe, crear todo, no. O al menos, al menos no, digamos que haya sucedido en algún momento una creación de la nada. Pero en la Biblia no se habla de eso. No se habla de creación. Se habla de modificar una situación o un objeto. En este caso, el ser humano. Los Elohim modificaron a los homínidos que ya existían en la Tierra aportando información de ellos, el Selem, o sea, su líquido seminal. Porque los Elohim se pueden reproducir. Y eso es algo que ya lo hemos visto, por ejemplo, en casos de cuando bajaron del cielo y se enamoraron de las mujeres humanas. ¿Se acuerdan de ese texto? Así que ya hemos visto que los Elohim se pueden reproducir con las mujeres. Esto también se ve en las otras supuestas mitologías de otros pueblos que han bajado los hijos de las estrellas y se han mezclado con las humanas. O sea que aquí estamos hablando claramente de inseminación artificial por parte de los Elohim a la especie humana. Y allí surgen los Adamitas. Porque los Adamitas son un linaje, una estirpe creada, hecha directamente por los Elohim. Que eso nos quede muy claro. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque hubo unos Adamitas que en el siglo séptimo después de Cristo eran una secta y andaban desnudos por todas partes. Eso no tiene nada que ver con los Adamitas de la Biblia, con el ser humano que crearon allí. No tiene nada que ver. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que Adam no fue hecho en el Gan Eden. Si ustedes ven, lean la Biblia, leanse todo el Génesis para que podamos continuar avanzando y ya tengan una base de la historia. Si ustedes leen con mucha atención el Génesis, se van a dar cuenta que los Elohim eran los que elaboraban en el Gan Eden, realizaban, digamos, todas las cosas para proveer de la naturaleza, los vegetales, los alimentos, los animales, ¿no? Ellos eran los que hacían todo esto. Y luego proceden a poner en el Gan Eden a Adam. O sea, Adam no fue hecho en el Gan Eden. Adam fue trasplantado allí. Allí lo pusieron. Entonces, después de eso, ya fue la realización de la mujer. La mujer que, como bien ya podemos ver, fue una clonación. Porque ellos extraen algo del costado del hombre, que han dicho que la costilla, en fin, pero del lado lateral del hombre extrajeron un material genético que implantaron para crear a la mujer, a la isha, o sea, a la hembra, ¿no? Por decirlo en términos biológicos. Macho y hembra los hicieron. ¿Y por qué los echan? No por un castigo. No porque se comportaron mal o que hubieran pecado mucho menos, porque eso del pecado es otro de los grandes engaños. Los echaron de ahí por una cosa que dijo el Elohim. Dijo, ahora el hombre será como nosotros. Ya no está hablando de una semejanza, porque la imagen y semejanza es más como una cosa física, de imagen, ¿no? Como bien lo dice el significado de imagen. Pero cuando ellos dicen serán como nosotros, ¿a qué se referían? Bueno, podemos sacar conclusiones porque cuando los echan, lo que en realidad buscan ellos es alejarlos del Gan Eden, porque dentro del Gan Eden había algo muy importante, que es el llamado árbol de la vida. Es algo que alargaba la vida de los seres humanos. De hecho, si ustedes miran la historia de Gilgamesh, cuando Gilgamesh va a su gran viaje en busca de qué cosa va Gilgamesh, él va en busca de la vida, de la larga vida. Y no hablemos de eternidad, porque ese concepto en la Biblia tampoco existe. Ya poco a poco iremos concentrándonos más en eso. Pero por ahora lo que sabemos es que Gilgamesh hizo este viaje hacia un lugar específico. Porque si se tratara de pedirle a los dioses la vida, pues hubiera hecho una oración y hubiera pedido que le alargaran la vida. No. Él tuvo que viajar y llegar. O sea, él buscaba un lugar específico. Y piensen ustedes a dónde se estaba dirigiendo él. Esa región allí de la Mesopotamia es muy importante. Porque precisamente es allí donde se dan una serie de mutaciones genéticas bastante importantes que los científicos han perdido muchos cabellos tratando de entender cómo se produjeron estas mutaciones de los cereales y de otras cosas. Resulta que vamos a hacer un paréntesis muy importante aquí. ¿Por qué? Precisamente la respuesta está en las tablas sumerias. Porque los sumerios sí nos contaron qué fue lo que sucedió allí. Entonces hay que hacer paralelos entre la Biblia y las tablas sumerias absolutamente porque todo viene de una misma fuente. Resulta que los sumerios mismos escriben que en aquellos tiempos la gente comía lo que crecía de la tierra. Que comían la hierba como las ovejas decían. O sea, que el hombre efectivamente coincide con esa época. Eran recolectores. Eran recolectores y recogían semillas, frutos, lo que crecía de la tierra. Pero que los dioses eran los que se encargaban de cultivar y de sembrar y de hacer producir la tierra. Los dioses grandes y los dioses pequeños. Que ellos eran los que producían el alimento. Pero los dioses se quejaban porque estaban cansados de hacer ese trabajo tan pesado. Ustedes saben, la agricultura es pesada. ¿Qué hicieron los dioses? Pues le enseñaron a los humanos cómo cultivar. Y si ustedes van a ver, resulta que los científicos se dieron cuenta que el descubrimiento de la agricultura y cuando comenzó la domesticación de los cereales, que eso es algo increíble y no puede darse de manera natural. Porque son alimentos OMG, como el trigo y otros cereales. Resulta que sucedió dos mil años antes de que el hombre empezara a cultivar. O sea, dos mil años antes de que el ser humano aprendiera la agricultura, ya los sumerios estaban haciendo, preparando alimentos que usaban, por ejemplo, los cereales de una manera que no se supone que en esa época se hiciera. ¿Y por qué lo saben? Porque han encontrado escritos con recetas de cómo preparaban los alimentos y los cereales que cocinaban con animales. Entonces, entonces los científicos dicen, esto no cuadra, esto no cuadra. Pero si ustedes creen que lo que escribieron es verdad, que lo que escribieron no son simples mitos y fantasías, ahí está la respuesta. Los dioses, ¿no? Los llamados dioses, los Anuna. Para ellos eran los Anuna. Para el pueblo sumerio eran los Anuna que les enseñaron a cultivar. ¿Cuál es la extrañeza? Si esa es la respuesta. Es muy difícil de aceptar, ¿verdad? Porque no quieren aceptar que todos estos escritos sean reales. Así como no quieren aceptar que en la Biblia se está hablando de haber hecho al hombre mediante unas prácticas genéticas que se realizaban en los Gan Eden. Y si ellos aceptaran lo que dice la Biblia como algo verdadero, pues ya podrían concentrarse a investigar con una línea investigativa distinta y seguramente encontrarían muchas respuestas. Miren que yo ya les he hablado en otro video acerca del astrofísico Avi Love. Avi Love escribió un libro donde explica su teoría basada, obviamente él es científico, en todo lo que, en su conocimiento. Esta teoría que habla acerca de una raza superior extraterrestre que son civilizaciones de clase A. O sea que son muy avanzadas en tecnología, en la ciencia. Obviamente tienen conocimientos de la genética mucho más amplios que nosotros. Ellos nos llevan una delantera muy grande. El ser humano sería clasificación C. O sea que estamos ahí muy nuevos, muy recientes. De manera que esto cuadraría muy bien con el relato bíblico porque los Elohim podrían venir de una categoría A. O sea, una civilización muy avanzada que vino, intervino Bará. Una raza que encontró aquí ya una especie porque no sabemos desde cuándo están viniendo a realizar aquí en la Tierra experimentos. Según Avi Love, hay razas muy avanzadas que van a distintas galaxias y van sembrando la vida en esos planetas. Ellos permiten que la vida crezca, que la vida se desarrolle. Ahora, volviendo a la historia del Selem, si nosotros vamos a ver cuando los expulsan Adán y Eva del Gan Eden, ahí el Elohim le quita la aportación del Selem a los adamitas. Y miren que coincide con la... que se acorta la vida del ser humano. El ser humano debía durar mucho, mucho tiempo. Olam, que es un término hebreo que significa un tiempo muy prolongado, no eternidad, como nos quieren hacer creer. Ellos son también, duran muchos años, pero para un humano con una corta vida, pues les parece eternos. Y desde que le quitan el Selem, la aportación genética de los Elohim a los adamitas, ya empiezan a durar menos. Desde los inicios del Génesis vemos que duraban hasta 900 años, duraban casi mil años los humanos. No sabemos antes cuánto duraban cuando los hicieron. De pronto miles de años, como los Elohim. Pero después empezaron a durar menos, mucho menos. Y hoy día, digamos que lo máximo que se puede durar serán 120 años. Me parece que es como algo, pues a nosotros nos sorprende cuando conocemos que una persona tiene 100 años. Eso no es nada. Eso no es nada si ustedes se ponen a comparar con la vida de un árbol. Nosotros en la Tierra vemos constantemente esa diferencia del tiempo de vida entre un ser y otro. La vemos aquí, en los organismos. Hay organismos que viven 24 horas y hay organismos que viven hasta 300 años. Como la almejita. Hay una almeja que dura siglos, siglos. Entonces, para esa mariposa que dura 24 horas de frente a la almeja, ¿la almeja qué es? Eterna. Porque esa mariposa vive generaciones y generaciones mientras la almeja está ahí. Pues, a la, digamos, a la población de esas mariposas, si ellas escribieran, pues, considerarían que la almeja es eterna. Es lo mismo, amigos, lo que nos ha pasado a nosotros con los Elohim. Bien, entonces, vemos que lo que se realizó en el Gan Eden fue una práctica genética que se siguió haciendo y recordemos que en el Gan Eden había muchos en la Tierra. Había varios. No sé cuántos podría haber, pero tenemos más o menos localizados al menos uno en África, en Mesopotamia, en el Centro Sudamérica y, bueno, así, en otras regiones del mundo donde surgieron precisamente cosas bien interesantes. Esas son pistas, son indicios. Así que no se está hablando de crear de la nada. Crear de la nada significaba correr unos riesgos muy grandes también si lo pensamos en práctica. Porque es distinto modificar algo que ya está. Imagínense ustedes los Elohim cómo se sintieron desatisfechos cuando vieron su creación, su creación, lo que ellos hicieron, ¿no? A eso me refiero con creación. Lo que ellos modificaron genéticamente, yo creo que se sintieron, de hecho, en la Biblia dice que estaban como satisfechos de lo que vieron, les gustaba. Cada vez que se termina una construcción de una especie dicen que le gusta el resultado, les gusta. y yo me imagino que cuando ya vieron a la damita les gustó mucho porque se parecía a ellos. Yo creo que los Elohim también tenían un gran ego porque hablando en serio verse proyectado en una criatura que les recuerda a sí mismo su imagen y semejanza, pues más o menos lo podemos ver en los escritos de cómo eran ellos, pero si hablamos de Yahvé que es del que más se concentra la Biblia, pues él era un guerrero, él no era un genetista, Yahvé, pero a él después le atribuyen todo y recordemos que el monoteísmo después cuando entra el monoteísmo con esa fuerza se anula el plural, ya no quieren saber nada de los Elohim y es un milagro que encontremos todavía algunos plurales, pero las escrituras que traducen en hebreo, o sea, perdón, las escrituras que están en el idioma original hebreo las conservan, conservan los plurales, conservan todo, pero si ustedes ven sus Biblias sus Biblias en su casa nunca les va a decir los Elohim o los dioses nunca, es el Dios, el único Dios omnipotente, omnipresente, solo uno, no les dicen Elohim, le dicen Dios, Dios no existe en la Biblia, amigos, no existe y eso ya tenemos que empezar como asimilarlo, es difícil porque nos han educado bajo ese concepto, pero Elohim, Elohim no es Dios y eso es una cosa pues es escandalosa para seguramente me lloverán críticas y de pronto amenazas, insultos, no sé, pero yo digamos no puedo mentirles y siento que es importante que empecemos a entender las cosas y a verlas como son y poco a poco les seguiré revelando muchas más cosas, si hablamos de clonación pues tenemos que recordar ese episodio tan impactante y tan importante que fue la primera clonación publicada de la oveja Dolly ¿se acuerdan? y no estamos hablando de siglos de muchos años yo me acuerdo de eso que fue un gran impacto porque obviamente todas las instancias se pronunciaron porque pues eso produjo un gran revuelo, gran preocupación y cada sector social, político se tuvo que pronunciar y a la comunidad hebrea a los rabinos que son los doctos los eruditos les preguntaron qué opinaban al respecto porque opinó la iglesia de una la iglesia del otro bueno ellos dijeron pero cuál es el problema si ya lo habían hecho miles de años hace miles de años en la Biblia está o sea ellos para ellos es normal es natural porque de hecho los Elohim fueron los primeros digamos fueron los pioneros que están anunciados aquí en las escrituras no sabemos como les dije si antes de ellos habían venido y habían hecho más cosas de pronto ellos mismos otros no lo sé o sea en la Biblia no está especificado tantas cosas sabemos que nos han visitado pueblos avanzados durante siglos desde la prehistoria entonces seguramente estas grandes civilizaciones de clase han venido y han ido así implantando vida eso es lo que nosotros le llamamos creación pero son cosas reales y científicas y nosotros mismos lo hacemos ahora hemos aprendido también nosotros modificamos las razas de los animales y nosotros somos un OMG tal como lo es la papa tal como lo es el maíz tal como lo es el trigo y alimentos que estamos hablando de alimentos que son tan importantes para la humanidad precisamente fueron esos alimentos fueron esos alimentos que se modificaron de manera tan positiva para el humano no fueron las margaritas las rosas las florecitas fue precisamente los alimentos que hasta hoy están alimentando a la humanidad y son completísimos la papa no se hubiera podido consumir si nosotros consumiéramos la papa como era antes y la modificaron y los científicos saben que esa modificación no podía darse accidentalmente es una modificación hecha en laboratorio no es es una modificación artificial pero a nosotros nos nos dicen que no saben los científicos dicen que es un misterio que no saben esas respuestas no son científicas es científico ir a mirar la historia también y los sumerios nos lo contaron y lo podemos verificar de hecho ahí en sumeria ahí en en la zona de la mesopotamia ya hacían la cerveza imagínense dos mil años antes de que se supone que el ser humano se supone que no cultivaba y comía la hierbita de la tierra imagínense ustedes que todas las personas que hoy día le dan absolutamente la credibilidad a sus religiones y creen que por ejemplo las que se basan en la biblia en las escrituras creen que es la voz de dios imagínense que todas esas personas descubrieran que no es así ¿qué pasaría? bueno se les saldrían de las manos y tal como los elohim temían al ser humano con conocimiento porque ellos le tenían miedo a los seres humanos que se volvieran como ellos y los prefirieron echar y alejarlos de ahí porque ahí estaba algo que les podía prolongar la vida pues imagínense ustedes otros seres humanos que heredado heredaron de los mismos elohim el poder porque sea que los elohim aún estén aquí no sabemos no sabemos o que ya no estén ellos dejaron una organización una organización de jerarquías aquí porque los reyes fueron los primeros en empezar a liderar las naciones necesitaban un poco de orden y necesitaban que la gente creyera que los reyes eran escogidos por los dioses y que se comunicaban con los dioses y que eran su descendencia pues si quitamos ese título de dioses pues muy seguramente eran descendientes pero de los elohim que los dejaron allí en el poder porque necesitaban organizar recordemos que los elohim llegaron con un número aquí limitado no eran digamos infinitos entonces necesitaban aliados y pues que les daban a esos aliados por ejemplo a los de las clases a las élites que ellos formaron pues que les daban les daban prestigio les daban poder y al ser humano le encanta el prestigio y el poder le gusta mucho entonces es interesante ir estudiando como esos esos linajes se fueron formando linajes de poder que se fueron instaurando y recordemos que se mezclaban entre ellos para mantener una pureza todo eso tiene su razón de ser ahora no es tan fácil seguirle la pista a estas cosas porque obviamente pues esa información y además uno se puede perder del hilo de digamos de información porque pues obvio es dificilísimo pero podemos hacer el intento podemos hacer un seguimiento a estas cosas pero esos humanos que quedaron en el poder pues digamos que son la representación de lo que fueron una vez los Elohim para nosotros bien entonces pues aquí les dejo todas estas inquietudes espero escuchar sus opiniones qué piensan respecto a esto me gustaría muchísimo si hay dudas les repito me lo dejan en los comentarios y yo con muchísimo gusto trataré de despejar lo que yo no sepa les diré no sé pero yo les digo yo hago muchas búsquedas y agoto hasta el máximo los medios que sean para encontrar las respuestas y si no las hay soy sincera y se las digo de lo que hay certeza aquí es que en la Biblia no se habla de creación y eso quería dejarlo clarísimo espero que que haya logrado mi objetivo de dejar eso claro que allí no se habla de creación que nos han traducido la palabra bará como crear de la nada hay mucha mistificación en la Biblia hay muchísima carreta permítame el término mucha carreta construida alrededor de verdades concretas y directas pero es fácil es fácil se parece un poco a lo que hacen con el arte conceptual porque les hablo de esto porque yo soy artista entonces pues no quiero faltarle a respeto a los artistas a los críticos de arte pero cuántas veces no hemos visto yo puedo tomar cualquier objeto y de esto les puedo sacar una filosofía increíble porque eso es lo que nos enseñan en Bellas Artes porque se volvió más importante el concepto la filosofía el discurso todo lo que envuelve el mismo arte el mismo objeto y esas elaboraciones tan filosóficas tan espectaculares nos han perdido según pienso yo y muchas personas más un tesoro un tesoro que es nuestro pasado que es nuestra historia y eso es lo que debemos buscar como buenos arqueólogos del conocimiento busquemos la historia dejemos todas esas florecitas y todas esas cosas que le han puesto y vamos a la materia si ustedes me quieren acompañar en esta aventura arqueológica del conocimiento yo lo recibo con los brazos abiertos así que amigos los espero muy pronto aquí en mi story channel con más historias más misterios y más píldora videos como este tratando de ser muy concreta y que no sean tan largos los quiero mucho un abrazo chau